Hola amigos de Pata de Gato TV, en este video les queremos compartir como preparamos esta deliciosa receta, acompáñenos por favor, necesitaremos 3 plátanos o bananas maduras, 100 gramos de azúcar mascabado, 100 gramos de azúcar morena o puedes usar la de tu preferencia, 2 huevos, 300 gramos de harina de trigo previamente cernida, 150 gramos de chispas de chocolate, 125 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, 1 octavo de cucharadita de sal, media cucharadita de bicarbonato de sodio, 2 cucharaditas de polvo para hornear, 3 cuartos de cucharadita de canela molida y una cucharadita de esencia de vainilla, comienza machacando los plátanos e integra los azúcares, agrega la vainilla y los huevos uno por uno, derrite un poco la mantequilla en el microondas sin que esta llegue a calentarse e integrala la preparación, vierte los ingredientes secos a la harina, integra con movimientos suaves y envolventes la preparación líquida en la harina, mientras terminamos precaliente el horno a 180 grados centígrados, finalmente mezcla la mitad de las chispas de chocolate y deja de batir, en moldes con capacillos de papel llena hasta 3 cuartas partes de su capacidad y decora con las chispas restantes, hornea hasta que la corteza se vea ligeramente dorada, y al insertar un palillo este salga limpio, en nuestro caso fueron 25 minutos, permite que se enfríen sobre rejillas de metal durante 10 minutos antes de desmoldar, como verás quedan suaves, esponjosos, ligeramente húmedos y son muy fáciles de preparar, con estas cantidades nos salieron 12 piezas, recuerda incluir en tu día un delicioso momento, no olvides suscribirte a nuestro canal, es gratis, regálanos un like si te gustó el video y déjanos tus comentarios que contestaremos con mucho gusto, hasta luego amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!